En 1918, hace 100 años, éramos 1.600.000 habitantes y el 60% eran pobres. En 2018, 100 años después, somos 17 millones y el 59% son pobres. Nuestros índices sociales están entre los peores del continente y no está sucediendo nada para que esto cambie. ¿Cómo es posible que haya pasado un siglo y más de la mitad de la población ha permanecido pobre y cada año en peores condiciones? La respuesta es la política. En los últimos 100 años, acumulamos una compleja serie de engaños, disfunciones, fraudes, desatinos, mañas, errores, debilidades y crímenes, que nos atrapan en un presente que nos tiene prisioneros. Guatemala es considerada un régimen político híbrido, entre democracia y autoritarismo, en el que apenas 5 de cada 10 guatemaltecos apoya la democracia y solo el 15% confía en los partidos políticos. Estos datos atentan contra la democracia. En los últimos 100 años, algunos de ustedes recordarán, tuvimos 33 presidentes, de los cuales 20 fueron de facto señalados de fraude electoral. De ellos, dos fueron dictadores, que sumados estuvieron 16 años en el poder. Pasamos por siete juntas militares y vivimos un magnicidio. A pesar de los dos dictadores, el promedio de tiempo por grupo en el poder es menor a los tres años. ¿Cómo se puede construir así una democracia si los señores llegaban al poder y antes de que terminaran de desempacar, ya tenían que empacar de nuevo? Y encima, cada uno llegaba y empezaba todo desde cero y la mayoría de veces por el camino equivocado. Si solo hablamos de nuestro tiempo, de los ocho presidentes electos en la era democrática desde 1985, cinco tienen problemas con la justicia y su paso por el poder dejó, o está dejando, más quebrada la democracia de lo que la encontraron. Desde 1921, hemos tenido cinco textos constitucionales, todos como resultado de graves rupturas al orden constitucional del momento. Lejos de pasar por procesos políticos civilizados para hacer evolucionar la democracia, lo hemos hecho a sombrerazos, patadas y plomazos. Fuimos protagonistas de 36 años de conflicto armado interno, con un número aún indefinido de víctimas. Esto acentuó el conflicto ideológico que hasta hoy polariza la sociedad. Como les hemos presentado en programas anteriores, Guatemala califica muy mal en los índices de Estado de Derecho, corrupción, seguridad y salud democrática. Estos datos atentan contra la democracia. Solo en Centroamérica, Guatemala, Honduras y Nicaragua son cualquier cosa menos democracias funcionales. Argentina y Ecuador se recuperan de la devastación que dejaron sus caudillos. A la Gran Bolivia, uno de esos iluminados populistas quiere convertirla en su finca y Venezuela va de camino a convertirse en la tragedia humana y política más grave en la historia de América Latina. Son muchos los enemigos de la democracia, pero el común denominador en naciones fracasadas son los ciudadanos ausentes, políticos criminales y élites ignorantes y egoístas. La clave es el ser humano. Donde este falla, ganan la pobreza, la corrupción, el populismo y las dictaduras. Está claro que para mantener viva la democracia, debemos rescatar la política y construir una cultura de respeto a la justicia y las libertades fundamentales del ser humano. Hasta que no cambien las cosas, Guatemala seguirá siendo un país en peligro de caer en la oscuridad del populismo y la pesadilla de alguna versión totalitaria. Hasta que no cambien las cosas, si alguien quiere aprender cómo se asesina una democracia, venga a Guatemala, aquí le enseñamos. Esto es Razón de Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!